Con la expectativa de traer la mayoría de medallas de oro para Pérez Celedón, los 22 jóvenes que representarán al Cantón en Juegos Nacionales están listos para medirse a diferentes boxeadores del país en las eliminatorias nacionales. Empezaríamos nosotros así, tenemos que en la primera rama vamos con en ambas ramas la categoría mayor, eso significa que vamos 9 y 10 de abril, ya estamos con la categoría mayor definiéndolo. De ahí nos traeríamos 23, 24, 30 de abril y 1 de mayo con la categoría cadetes, ambas ramas masculino y femenino. De ahí brincaríamos 7, 8, 14 y 15 de mayo con la categoría juveniles, ambas ramas y dejaron la más grande que es 21, 22, 28 y 29 de mayo con la categoría escolares en ambas ramas. Entonces, esto es el calendario que está proponiendo la Asociación Constituyente de Boxeo y Nicoder, estaba bien, para eso estábamos preparando este año, hay cualquier cantidad de cantones, se ha mejorado mucho más el récord de cantones que se han inscrito. La combinación entre estudio y entrenamiento le pasa una factura a los jóvenes en el aspecto físico, pues los entrenamientos no han sido tan constantes, por lo que afirma Vianey Picado, entrenador del equipo de boxeo, que algunos de los jóvenes no llegan a punto en la parte física. No, nosotros lo hemos estado preparando, lógicamente, más bien en los últimos días, lo que fueron exámenes y entrar al colegio y todas esas cosas, fue lo que nos han pedido para algunos muchachos que están estudiando en la línea nocturna, que a Puenas puedo atenderlos los fines de semana, porque me estoy sacrificando también para atender a jóvenes los fines de semana, los sábados y domingos, y estamos trabajando sobre eso, lógicamente no vamos a llegar a un nivel alto en condición física, pero sí bastante preparados para poder pelear de los 22 jóvenes que nosotros inscribimos para el eliminatorio de Juegos Nacionales. Justamente a raíz de esa falta de preparación física se debe hacer peleas inteligentes para evitar que el desgaste físico le pese a los boxeadores. Siempre eso, mucho, digamos, la inteligencia de cada entrenador y todo como lo estemos planificando, siempre las peleas, siempre jugamos, depende de la calidad de los rivales que tengamos al frente. Como ya uno conoce la mayor parte de entrenadores del país y toda la gente, muchas veces jugamos con rivales, entonces de ahí planificamos todo lo que es competitividad, qué podemos hacer y las previstas que tenemos algunos, digamos, yo tengo ya mi prevista y todo, los informes próximos que se presentan de cuántos podemos clasificar en esta eliminatoria, ya que esa vez va a haber bastante, bastante gente. La problemática administrativa en el nombramiento del Comité Cantonal de Deportes afectó la preparación en el tema de fogueos. No, nosotros estábamos preparándonos, si nos hubiera gustado tener algún fogueo extra, lamentablemente no lo pudimos hacer, ahí sí nos afectó toda la problemática que tuvimos con el Comité Cantonal de Deportes, de ahí no pudimos tener los fogueos que se requerían, y cuando los tuvimos internos para algunos de nuestros muchachos no teníamos los suficientes rivales, entonces eso nos ha mermado un poquito lo que es la línea de preparación de competitividad para ellos, pero sin embargo estamos, hemos estado trabajando, comenzamos ya con el guanteo fuerte para ellos, será entre ellos. La expectativa es que al menos 15 de los 22 jóvenes avancen a Juegos Nacionales.